¿Por qué no comienza, Cecilia? Entiendo. Muy buenas tardes. El Tribunal Electoral, a través del Museo de la Cultura Democrática, da la bienvenida a los panelistas e invitados al estreno del documental Elida Campodónico y José Daniel Crespo, Maestros Ejemplares. Para mí es un honor presentarles a las personalidades que estarán con nosotros rindiendo homenaje a esta admirable pareja de educadores. Nos acompañan en esta experiencia digital, en orden de participación, el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, primer vicepresidente del Tribunal Electoral. Guillermo Ledesma Bradley, director del Museo de la Cultura Democrática. Maruja Montemoreno de Villalobos, ministra de Educación. Yolanda Marco Serra, catedrática en el Departamento de Historia de la Universidad de Panamá. Fernando Aparicio, catedrático de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Alma Montenegro de Fletcher, directora ad honorem del Centro de Políticas y Transparencia de la Universidad de Panamá. Dora Bernal, directora de la Escuela Normal Juan de Mostenes Arosemena. Jessy Díez Girón, director del Colegio José Daniel Crespo. Carlos Correa Juan, productor del documental. Los dejamos ahora con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi, quien nos dirigirá un saludo institucional. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes a todos, Cecilia. Amistades, descendientes de la extraordinaria pareja integrada por José Daniel Crespo y Elida Campodónica, Campodónico, señora ministra de Educación, su excelencia, Maruja Gorday de Villalobos, distinguidos panelistas, invitados y amigos todos. Es un honor para mí y un placer, por supuesto, en nombre del Pleno del Tribunal Electoral, representar a la institución en este nuestro primer estreno digital a cargo del Museo de la Cultura Democrática y de la Dirección de Cultura. Como todos nuestros documentales, y esta no será la excepción, son de dominio público y, por lo tanto, están disponibles en la plataforma de YouTube. Estoy seguro que investigadores, familiares, panameños y panameñas interesadas en enriquecer su cultura, así como los maestros y profesores de los dos colegios a los cuales se les vincula más a la pareja de los Crespos Campodónicos, como son el colegio José Daniel Crespo en Chitrés, la provincia de Herrera, y la escuela Juan de Mósteres Aros y Mena con sede en Santiago de Veragua. Estoy seguro que ellos organizarán eventos en torno al diálogo que les motivará este extraordinario documental así como puedan aprovechar la docena de documentales que están disponibles en la plataforma de YouTube. Nuestra Dirección de Cultura y del Museo de la Cultura Democrática a cargo de Guillermo Ledesma Bradley ha mantenido vigente la política de la institución de recordarnos las enormes contribuciones y destacados aportes que han hecho mujeres y hombres al fortalecimiento de nuestro querido Panamá. Es una forma de contribuir a la formación de valores y al fortalecimiento de la educación cívica, que ahora es un mandato legal que tiene el Tribunal Electoral en virtud de la reforma al Código Electoral en el año 2007-2017 con la Ley 29. La extraordinaria pareja de José Aníbal Crespo y Elida Campodónico ha rendido unos enormes frutos a la nación, como lo veremos próximamente en el documental. Se formaron y trabajaron como educadores, que para mí es y probablemente la tarea más noble de un ser humano al dedicarse a formar a la juventud. Termino agradeciendo a todos los que hicieron posible esta producción, así como su estreno digital. Muchas gracias otra vez y a disfrutar el plato fuerte de la tarde. Adelante con el documental. Muchas gracias, magistrado. Ahora invitamos a Tato Ledesma, quien actuará como moderador, para que presente el programa de esta tarde y explique la dinámica de este estreno digital. ¿Tato? ¿Usted le escucha? Hola. Sí, había estado silenciado. Disculpas. Bueno, buenas tardes. Un saludo para todos los presentes en esta sala virtual. Reitero el agradecimiento manifestado por el magistrado Valdés de parte del Tribunal Electoral y su Museo de la Cultura Democrática. Me complace mucho ver que la convocatoria a este primer estreno digital haya tenido tan buena respuesta, tanto de familiares como de colaboradores de nuestra institución y público en general. Tenemos lo que se llama en el mundo de los eventos sala llena, más de 100 asistentes. Desde 2014, hemos producido, desde 2014, correcto, hemos producido 14 documentales y 25 minibiografías que rescatan el aporte que muchos panameños han hecho a la formación humana y al desarrollo social, pilares indiscutibles de la democracia. En el ámbito de la educación, esos aportes son invaluables. Que no los hayamos apreciado y aprovechado en nuestro propio bien común como nación, es tema para largas meditaciones y autocríticas. Hoy vamos a ver uno de esos aportes, no solo en el ámbito de la educación, sino en otros aspectos de la lucha generacional. Y luego escucharemos opiniones de seis profesionales que son parte de la herencia sociocultural de José Daniel Crespo y Alida Campodónico. Después de eso, abriremos una sesión de 20 minutos donde el público asistente podrá participar en intervenciones de dos minutos, ya sea haciendo preguntas, anulanteados en el documental, o los desarrollados por nuestros panelistas. Y aquí debo ser un poco estricto porque el tiempo del que disponemos es muy limitado. Es probable que en algunas pantallas haya un desfase entre la imagen y el sonido. Será producto de la velocidad de interés de cada pantalla. El documental tiene la más alta calidad de producción y a partir de la próxima semana, como dijo el magistrado, estará en YouTube, en el sitio web del Tribunal, en el Museo de la Cultura Democrática y en un sitio llamado Cine Bunker. Sin más preámbulos, le solicito a nuestro director técnico que proyecte el documental. Debemos, tenemos la obligación de enseñar a los que vienen, detrás de nosotros lo importante que han sido las personas que nos han antecedido para tener el Panamá que tenemos hoy. Y ella fue una de estas personas maravillosas. Mi tío fue una persona que hizo muchísimo por este país y por la educación. Él fue ministro de educación, como ministro de educación, pues consiguió la ley esa 47 que le dio estabilidad al educador. Y como él fue también creo que director general de educación y no se mantuvo en su despacho. Él siempre estuvo visitando todo el país. La existencia de Macaracas se remonta al siglo XVI, cuando Gaspar de Espinosa arrasó la región en busca de oro y encontró al cacique Macaracá entre los ríos La Villa y Estibaná. Apenas independizada Panamá de España, llegó al lugar José Campodónico, italiano que se hizo ganadero y comerciante y contrajo nupcias con Josefa María Moreno. Elida Luisa Campodónico Moreno pronto destacó por su inteligencia y sensibilidad social. Y el aliento vocacional que le dio su primera maestra en Macaracas la motivó a terminar su enseñanza primaria en Los Santos. A principios del siglo XX, viaja a Panamá a seguir estudios secundarios en la Escuela Santa María, regentada por las hermanas cristianas. Su rendimiento académico es excepcional, por lo que sus padres la envían a Bellinzona a continuar estudios con especialización en educación y allí obtiene el título de maestra normal para escuelas primarias y maestra de jardines de infancia. Regresa a Panamá a principios de 1920 en plena gestación de importantes movimientos reivindicativos de la mujer y es nombrada profesora de geografía e historia en la Escuela Normal, donde conoce a José Daniel Crespi, con quien contrae nupcias y comparte ideas liberales para mejorar la educación panameña. Un hombre sencillo, humano, tranquilo. Él no era una persona que le encantara. Él era una persona que se lleva bien con todo el mundo, que no hacía diferencias sociales de ninguna clase. Muy humano y muy abierto hacia las personas. Era un hombre que le gustaba la lectura, un hombre tranquilo, un hombre callado, un hombre que era de familia. José Daniel había obtenido el título de maestro de enseñanza primaria en la Escuela Normal de Varones y luego obtuvo una beca para estudiar en el Kevin College de Liverpool, desde donde se trasladó a Nueva York para asistir a la Universidad de Columbia, donde obtuvo los títulos de Bachelor of Science, maestría en Supervisión de Educación y un doctorado en Filosofía. Mi abuelo era liberal. Mi abuelo era liberal. Sí, era miembro del Partido Liberal. No podía ser conservador jamás. No podría serlo. Pero eran muy de izquierda ambos. Muy, muy de izquierda. Y muy nacionalista. El matrimonio, de pensamiento liberal y revolucionario, se empeñó en cambiar el sistema educativo vigente. José Daniel fue nombrado catedrático de pedagogía en el Instituto Nacional y luego inspector general de educación. Fue elegido diputado en 1932, periodo en que se vio obligado a exiliarse en México. Eran dos revolucionarios completos en educación, porque para cambiar la sociedad tienes que cambiar la educación y por eso todo estaba en centrarte en el niño. En 1945 fue ministro de Educación, logrando la aprobación de la Ley Orgánica de Educación y el establecimiento del escalafón del magisterio a base de créditos y experiencia, dándole estabilidad al educador panameño. Panamá, efectivamente, después del fin de la Primera Guerra Mundial, hay una situación a nivel internacional de mucha ebullición de movimientos sociales contestatarios, de revoluciones incluso, más allá de la de Rusia. Es una época que en Panamá, además, hay unas circunstancias únicas internas del país que hacen que sea un hernidero de movilizaciones sociales. No solamente es el primer movimiento feminista que nace en esta época, del 19 al 23, se puede decir, sino que también es la época que nace la Federación Obrera, por ejemplo, en el año 21, también es la primera Federación de Estudiantes de Panamá, nació en 1923. Es decir, que no es solamente, las mujeres no son solamente, pero es verdad que tiene el movimiento feminista una característica especial, porque es muy fuerte, nace ya con dos organizaciones, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer y el Partido Nacional Feminista. El matrimonio funda una escuela para preparar maestros con el método Montessori. El éxito de esta iniciativa la promueve a subdirectora de la escuela normal, cuando la dirigía otra renombrada educadora panameña, Esther Neira de Calvo. Pero la situación política y las posturas ideológicas del matrimonio pronto le ocasionan diferencias con los estamentos del poder, y ambos son despedidos de la escuela normal por insistir en reformar el sistema educativo. Discrepaba la dirección de la subdirección, es decir, había visiones diferentes de cómo se debía de dirigir en la institución. Esto tiene que ver obviamente con las ideas políticas y sociales que cada una de ellas tenía. Recordemos que doña Esther Neira de Calvo fue fundadora de la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer. En cambio, Elida Campodónico fue siempre militante, además de las importantes, siempre en la dirección primero del Grupo Feminista Renovación, luego del Partido Nacional Feminista y luego finalmente en los años 40 de la Unión Nacional de Mujeres. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales? Hay una diferencia de clase. Doña Esther Neira pertenece al grupo, a la oligarquía, podríamos decir, nacional, muy enraizada y con mucha relación con el Partido Liberal. Doña Esther fue al Congreso de Baltimore en 1922, enviada por el presidente Porras como representante del país. En cambio, el Grupo Feminista Renovación y luego el Partido Nacional Feminista nace en medio de las mujeres. El medio natural son las clases populares y sobre todo maestras, las mujeres, digamos, más preparadas dentro de estos grupos sociales. Nacen con dos propósitos distintos. El común denominador de ambas es la defensa de los derechos de la mujer. Ahora, ¿cómo concebía un grupo y el otro eso? Ahí es donde va a haber muchas diferencias. La Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer quería educar a las mujeres y, bueno, el voto y los derechos, sí, pero más tarde cuando ya estuviesen educadas. En cambio, el Partido Nacional Feminista nace directamente con un objetivo fundamental y prioritario, que es la consecución de los derechos políticos y el voto como el objetivo fundamental, porque ellas consideraban que a partir del voto podían alcanzar el poder, llegar al Parlamento y de esa manera transformar la sociedad. Lejos de desalentarse, los esposos Crespo Campodónico pasaron a regentar una pensión en las cercanías del Instituto Nacional, continuando las tareas de promoción y desarrollo social, dando reconocido impulso a las bibliotecas públicas y estableciendo la Semana del Libro. Los nuevos empeños de Elida Luisa hicieron realidad el proyecto La Gota de Leche, programa nutricional para asegurar que todo niño en edad escolar recibiera un vaso de leche diario. Mientras desarrollaba este proyecto y administraba la pensión, Elida Campodónico de Crespo estudiaba en la Escuela Libre de Derecho, donde obtuvo el título de licenciada, con la tesis La delincuencia de la mujer en Panamá, para convertirse en la segunda licenciada en leyes, junto a Clara González de Beringo. Dedicó esta nueva destreza a defender los derechos de los más pobres, los que esperaban justicia, los olvidados de los gobiernos oligárquicos. La educación era lo más importante, que para nosotros deberíamos siempre educarnos, y eso es lo que nos iba a dar una vida onerosa. Y lo interesante es que ella con eso funda ese partido, o es parte de ese partido que le da el voto a la mujer, con la idea de que la mujer también fuera, al igual que el hombre, pudiera ocupar el mismo cargo público y tener los mismos deberes y derechos que el hombre. En esas líderes combativas, brindó apoyo social, moral, legal y humanitario a las privadas de libertad, con programas de educación, formación y enseñanza de oficios prácticos, trabajando junto a otras mujeres, fue creciendo como dirigente feminista, hasta llegar a ser redactora del primer manifiesto del Grupo Renovación. Hay una forma de entender distinta cuál puede ser la participación y el compromiso de cada de las personas con su sociedad, con su pueblo, con la gente con la que convive, y eso tiene que ver con la ideología también, que cada persona tenga. El concepto lo que mueve a veces a mucha gente a tratar de crear, de ayudar a los demás es la caridad. La caridad viene de una formación, sobre todo religiosa, determinada. En cambio, la solidaridad que hace que una persona haga otro tipo de cosas es diferente. Uno parte de... Y fundamentalmente hay una idea que creo que divide a ambas formas de enfocar su relación y su compromiso con la gente de su entorno, que es la idea de la justicia, quizá. El liberalismo había ganado casi todas las elecciones panameñas hasta 1950, igual que otros partidos promotores de cambios, aunque todos eran de cuna oligárquica. Era muy seria, muy seria, pero... es una mujer muy culta, muy preparada, muy intelectual, muy al día en todo, y... y una mujer de distancias. Una mujer que hizo muchísimo por la educación y por la mujer. Una mujer que luchó para levantar la imagen de la mujer en un país donde las mujeres no valíamos nada. Con base en esos empeños sociales y revolucionarios, Elida Campodónico de Crespo fue reconocida como figura pública valiosa, siendo la primera latinoamericana en presidir una legación diplomática. Fue otra oportunidad para el desempeño de su vocación y solidaridad social al lograr el establecimiento de un programa de becas con el gobierno mexicano. Es que mi abuela era un hombre que no... no le quitaba espacio a nadie. Era una persona que dejaba que ella brillara por sí sola. Que los hombres... hay hombres que son muy solares y que no dejan que los demás brillen. Él no. Él era un hombre humano, sencillísimo. Era una persona... siendo un hombre tan brillante, era un hombre muy humilde en su forma de ser. Elida Campodónico de Crespo volvió a Panamá cuando ya frisaba los 60 años, abandonando todas las actividades de la vida pública para dedicarse a sus negocios privados. El Tribunal Electoral reconoce al matrimonio Crespo-Campodónico sus aportes a la cultura democrática panameña, principalmente los expresados en la educación, la formación humanista y la lucha feminista. La lucha feminista no. Ahora, Tato, tienes la batuta para conducir las intervenciones de nuestros distinguidos panelistas y abrir al final una sesión de intervenciones y preguntas de nuestros invitados. Contigo, Tato. Gracias. No veo a la ministra todavía incorporada a la reunión. Así que vamos a darle la palabra a Yolanda Marco, para que nos haga un esbozo de cómo fue esa incorporación de la mujer a las luchas por la actividad de género. Y sobre todo, esas tres primeras décadas de nuestra república, donde había tantos movimientos obreros, anarcosindicalistas, estudiantes. Se definía la república y allí, en ese lapso, el doctor José Daniel Crespo y Elida Campodónico tuvieron una gran actuación. Gracias, Tato. Antes que nada, saludos a las autoridades presentes, a todos los participantes en esta actividad y el agradecimiento por la invitación. Bueno, yo de manera breve, lo más breve que pueda en relación a la escaso tiempo que tenemos, me voy a referir sobre todo a Elida Campodónico de Crespo. Es la que conozco más, aunque creo, y eso es algo que quisiera también decir para comenzar, que Elida y su esposo compartían muchos ideales y muchas formas de pensar en torno a qué era la educación, la filosofía, su idea sobre cómo debía ser una educación integral, muy integradora, y la importancia de la educación, de fomentar ese tipo de educación. Creo que eso fue lo que les unió y en su actividad pública, política, cada uno, en los papeles que desempeñó, creo que se manifiesta esa unidad de pensamiento, esto que fue lo que algunas de las intervenciones en el documental han puesto de manifiesto, ¿no? La ejemplaridad, diría yo, de esta unión. Dicho eso, lo que quiero es referirme básicamente a una idea. La educación y la política. Elida Campodónico de Crespo fue educadora y fue una mujer política. Y yo quiero enfatizar esto de que fue una mujer política porque a veces a las mujeres siempre se la relega en sus papeles tradicionales de madres de familia y de educadoras. Y cuando hay una participación pública tan compleja como la de doña Elida Campodónico de Crespo, siempre el foco se pone sobre lo que fue muy importante, que fue los aportes a la educación que ella hizo, pero algo que creo que hay que rescatar, que es su idea de que la educación era fundamental para crear una sociedad, para crear un Panamá con una democracia integradora, inclusiva y para ello, para ese objetivo orientado hacia el país, hacia la nación, qué tipo de nación, qué tipo de país quería contribuir a formar, es que requerían una participación política, transformaciones. De modo que no se pueden separar, están integrados. La educación era uno de los medios fundamentales para transformar la sociedad en este sentido democrático e integrador, inclusivo. Y para eso se requería un accionar político, intervenir en la política a fin de conseguir ese propósito. Y doña Elida para eso tuvo como un grupo de mujeres que fueron absolutamente importantes en la historia nacional y que aprovechó la oportunidad para decir una vez más que están absolutamente relegadas e ignoradas en la historia oficial en la que se enseña en el ministerio, en los distintos tramos de la educación, salvo honrosas excepciones. De modo que la política era algo en lo que se tenía que intervenir para conseguir la educación que ellos pensaban que era fundamental. Creo que en la base de la idea de ambos y de doña Elida está clarísimo los métodos que trajeron el método Montessori, esta forma participativa e integradora, esta idea de la educación que ellos tenían, era absolutamente estaba en función de estos intereses. Quiero entonces, como les decía, enfatizar este papel político que ella tuvo, no tenía, se podría decir, más remedio que intervenir en la política, puesto que una de las primeras cosas con la que se enfrentó fue la desigualdad de oportunidades. Las mujeres en este Panamá de los años, comienzo de los años 20, no tenían oportunidades, estaban muy relegadas, sus derechos civiles eran mermados por las leyes, por las tradiciones, por la costumbre, y ella para cambiar eso fue que se unió a otro grupo de mujeres y formaron diversas asociaciones, como antes ya se dijo y como aparece en el documental. La primera, en el año 23, fue el grupo Renovación, el grupo feminista Renovación, y yo quiero leerles un pequeño párrafo que ella lo redactó, porque ella habla mejor de lo que yo, de lo que pensaba y de lo que quería hacer. Ella fue la vicepresidenta de este grupo feminista Renovación y una también de las dirigentes, no es que ella participase en estos grupos, es que ella fue cofundadora y fue siempre, estuvo en las directivas de estos grupos, el grupo feminista Renovación, luego el Partido Nacional Feminista, luego la Unión Nacional de Mujeres. El manifiesto con el que se lanzó hacia el público, el grupo feminista Renovación, lo redactó ella y el primer párrafo dice así, «Mujeres panameñas», ha llegado el momento en que el deber nos impone reclamar el puesto de absoluta igualdad al hombre ante la ley, que de hecho nos corresponde. Nosotras, con nuestros esfuerzos y trabajos, ahora como madres, ahora como profesoras y maestras, ahora como obreras, estamos realizando una labor trascendental para el progreso de nuestra nación, y no es justo que esta nación a la cual hemos consagrado todas las energías de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo nos mantenga en un plano inferior al que ocupa el hombre ante los derechos y responsabilidades de la ley. Este es el manifiesto fundacional, con esto se presentaron Clara González, ella, Sara María Barrera, Enriqueta Morales y otras mujeres a la sociedad y dijeron, aquí estamos para esto, porque queremos igualdad de oportunidades, porque no las tenían. El accionar del Partido Nacional Feminista, ¿por qué un partido? Creo que esto es remarcable, es interesante, ¿por qué querían fundar un partido? Y ellas lo explican en el congreso que hicieron en septiembre de ese mismo año. Y decía, un partido que cuenta en su seno a todas las mujeres del país, cuyos fines sean los de luchar con ahínco por la regeneración social de la mujer y su emancipación política, propender a su perfeccionamiento moral y echar por tierra su dependencia económica, como también los prejuicios que lejos de llevarla hacia la meta de sus aspiraciones, le imprimen una dinámica de nefasto retroceso. No quiero dilatarme mucho, pero ese partido fue importantísimo, también está olvidado por la historia, no aparece mucho en la enseñanza, lastimosamente, y recordemos que para estas mujeres, lo mismo que para muchos hombres que participaban de estas ideas, la educación era fundamental, porque en la educación, antes, hoy, y si no ponemos remedio, mañana también, es el primer lugar donde se crea la desigualdad, es la primera escuela de desigualdad. No es lo mismo un tipo de educación, no es lo mismo el tipo de educación que reciben unos niños y niñas que otros niños y niñas. Ahí, esto es, y eso yo creo que lo tenían clarísimo, ellas, todas estas mujeres, eran, en principio, eran educadoras, eran maestras, ¿no? Ellas mejor que nadie sabían esto. Luego, bien, decía que no hay que referirse a eso porque es muy intenso, hay muchas cosas, pero creo que lo que acabo de leerles deja muy claro el que ellas entendían que para conseguir esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres tenían que tener participación, acceso al poder de cambiar las cosas. Pero el Partido Nacional Feminista, y esto es, bueno, algo muy importante, no solamente pretendía la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, sino también pretendía y tenían todo un programa social de transformación de la sociedad en lo económico, en lo social y en lo político. De modo que, dejo la puerta abierta a que, si les interesa, continúen informándose de esto y para terminar ya con el líder campodónico de Crespo, aunque hay muchísimas más cosas, por supuesto, el hecho de que en 1935 ella estudiase Derecho y fuese la segunda mujer abogada del país muestra también esto que les decía, esta idea integradora, esta idea de transformación social que tenía, que no se quedaba solamente en la educación, sino que era para todos los aspectos de la sociedad. Me apena interrumpirte, pero ya te excediste el tiempo. Yo sé que no se puede decir tanta cosa en cinco minutos, es imposible, porque es demasiada información, pero además están los criterios personales y las apreciaciones que uno tiene de esas personas. Qué pena. En todo caso, en otra ocasión vamos a hacer otra reunión donde podamos explayarnos más. Te agradezco muchísimo. Me dicen que ya está la ministra pendiente, pero debe activar su micrófono, ministra, para que aparezca la imagen. Sí, no, pero yo estoy ya con imagen hace rato, me ven, ¿verdad? Perfecta, perfecto, ministra. Sí, bueno. Bueno, ministra, muchísimas gracias por estar presente. No la había visto antes. La saludo en nombre de todas las personas presentes. Le toca a usted una misión un poco difícil en esta sala, que es hablarnos de la educación nuestra en estos momentos. En cinco minutos es muy difícil. Así que le pediría que se centrara en la herencia que nos dejó José Daniel Crespo y Elida Campo Bénico de Crespo, porque, como bien dijo Yolanda, ellos fueron unos revolucionarios tanto en la política como en el esquema de la educación panameña. Adelante, ministra. Bueno, buenas tardes a todos. Sí pude ver el documental completo y la verdad, después de ver ese documental dije, no voy a leer nada de lo que tengo preparado, porque prácticamente mucho más allá de lo que podemos encontrar en una bibliografía referente y de todo lo que se expuso de sus vidas, incluyendo yo desconociendo algunos temas, creo que sería una reflexión. Quiero dar un saludo a doña Alma Montenegro, a Teresita, amiga de mi mamá, al don Guillermo, al magistrado Eduardo Valdés, también que se encuentra con nosotros, y todas las personalidades que están aquí para compartir la vida de personas que han sido influyentes, y es lo que nos toca como educadores dejar un legado al director de la escuela José Daniel Cuesco también, que conocemos de su trabajo. Y yo llamaría a la reflexión, sobre todo, resaltar esa figura de esos dos pensadores, y anoté la frase de lo que dijo su nieta, pensamientos de corte liberal y revolucionario, para nosotros poder impactar la educación. Nosotros tenemos que pensar desde una forma revolucionaria, de no solamente ver las cosas diferentes, sino de atrevernos. Yo creo que ese sería uno de los mensajes más importantes, y entender que en esa primera mitad del siglo XX, llevar esas ideas de una autonomía universitaria, que sabemos que la universidad respondía a algunos elementos de la misma estructura política, social, y sobre todo, quiénes podían participar de estudios universitarios. Una ley orgánica de educación, obviamente sería muy respetuoso que nos comparáramos con ellos, y yo le decía a nuestros compañeros que hemos estado preparando este reinicio de clases, muy complejo, pero asumiendo el reto como país, digo, ¿cómo habrán hecho las personas que organizaron la educación en el país? Y eso que nosotros tenemos acceso a la tecnología, a conocer en el momento real lo que está ocurriendo en otro país, y nosotros tener que reconstruir lo que ya está y que ha venido siendo trabajado por todos los antecesores en 76 años que cumplió el Ministerio de Educación, potenciar la Escuela Normal de Santiago, y sobre todo, sus aportes en el mantenimiento, el mejoramiento de la educación. También escuché a la historiadora que me antecedió sobre el papel de doña Elida Campodónico de Crespo, como pionera en el tema de la igualdad de género, que aún se siguen peleando desde diferentes espacios, y aún seguimos hablando de una iniciativa de paridad de género para dar esa participación a la mujer, no solo en el campo político, sino en otros campos. Entonces, estamos en un momento trascendental en nuestra historia, que definitivamente las figuras de ellos nos llevan a emular sus ejemplos, a tomar las acciones, y a poder dar continuidad a eso que ellos dejaron plasmado junto con otros pensadores liberales y académicos de la historia. Y yo sí voy a citar textualmente del ensayo de la biografía y de los escritos fundamentales del doctor José Daniel Crespo. Me encantó porque pude revisar antes de compartir con ustedes y dice, y ser libre espiritualmente es requisito indispensable para hacerlo política y económicamente, es decir, integralmente en el verdadero sentido del vocablo. Entonces, inspirados en ese pensamiento que me cautivó de don José Daniel Crespo, nos proponemos construir y seguir construyendo esa base de la educación panameña que requiere una reestructuración radical, que requiere un enfoque totalmente, que responda a las exigencias de este siglo XXI, y no solamente es hablar de tecnología, es hablar de competencias, es hablar de valores, es hablar de respeto, es hablar de una inclusión educativa en todo el sentido de la palabra y poder acabar con esa brecha de pobreza y desigualdad. Sí es importante, y voy a aprovechar que vi a la directora de la escuela normal, Juan de Mostenes Arosemena, a la escuela de Santiago, donde ellos hicieron su historia de amor y pudieron crear su familia a raíz de conocerse ahí, y también resaltar el aporte de doña Elida como esa pionera que trajo el método Montessori. Y toco el tema porque estoy muy familiarizada, soy docente de educación especial, y recuerdo que hace más de 30 años eso era todo un enigma, sin embargo, a raíz de una mujer que por esa pasión que tuvo cuando llega un momento de educación, se inclina por favorecer a esas personas que están en situaciones de exclusión o que están en situaciones desfavorecidas. Entonces sí es importante hablar, y con esto yo cerraría esa reflexión, que esa nueva propuesta de formación del docente panameño desde la sede de la Escuela Normal de Santiago, Juan de Mostenes Arosemena, debe ser un catalizador significativo para esos cambios que requiere la educación en nuestro país, que es el único nivelador de la brecha de pobreza y desigualdad y que se ha visto expuesta en medio de una pandemia y que además de impactar la salud y la economía, ha impactado significativamente la educación. Sin embargo, como sociedad, como país, como Estado, como gobierno, como sistema educativo, sabemos que con la suma de todos los actores y con esas personas que entendemos que tenemos que ser revolucionarias y pensar quizás fuera de la caja, nosotros podemos aportar al desarrollo de la educación en nuestro país. Salud a sus familiares, a los historiadores y la verdad que el documental ha sido de gran valor para la educación panameña. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Qué palabras más alentadoras. Tengo también aquí en lista al profesor Fernando Aparicio, catedrático de la Universidad de Panamá, a quien le toco un tema un poquito difícil. Don Fernando, dígame, ¿cuál ha sido el papel del género masculino en la lucha por la igualdad de géneros? Bueno, gracias primero por la invitación y por supuesto el tiempo es muy difícil. Bien. Así es. Entendamos que para 1920 hay muchos hombres que se oponen, no solamente hombres, hombres, mujeres, que se oponen a darle el voto a la mujer, inclusive en el seno del Partido Liberal. Algunos cuestionan que darle el voto a la mujer es darle el voto a la iglesia, lo hace la línea de los curas y temen que aproveche el Partido Conservador para fortalecerse. Es una excusa que usa la mayoría. Pero también hay otros que tienen miedo de que las mujeres, pensando que algunas están vinculadas a los emergentes movimientos sociales y sindicales, acaben respaldando opciones de izquierda más radicales. Y la mayoría se pone en el medio y dicen, no, sí, sí, hay que el derecho a las mujeres, pero mire, vamos a darle este derecho ahora y este después porque todavía no han llegado. Son progresistas. Es lo que piensan que la mujer todavía no ha madurado para que llegue a las condiciones de hacer el voto y que puede esperar. Dirían eso en otros momentos acerca del derecho al voto de los campesinos, de los negros, de lo que sea. Se ubican ellos en ciertas repeticiones sociales a partir de la cual discriminan con otro grupo. Entonces, eso va a estar mezclado con las diversas actitudes políticas. Por ejemplo, en 1920, doctor Belisario Porra, cuando Clara González se graduó de la Escuela Libre de Derecho y no le permiten lanzar la abogacía y entregarle el título, cuando él acepta que se conforme a la ley y que ella pueda ejercer su derecho a abogado y algunas posiciones, pero no le menciona el tema del voto, el voto queda para después. Así. En ese momento, sabemos que un legislador de apellido Pérez Venero, no tengo mayor referencia sobre el nombre, hizo la propuesta de dar el voto a la mujer. Porque muy bien lo apuntaba Clara González. La Constitución dice que todas las personas en Panamá, al llegar a cierta edad, 21 años, son mayor edad, son ciudadanos. Ah, pero a la mujer no le dan el derecho al voto. Entonces, como que a su ciudad no puedo votar. En el 24, por supuesto, se planteó, no llegó a ningún lado, en la elección del 32, nuevamente, dos legisladores, Jacinto López y León y Manuel Everardo Duque, cuando estaba Clara González y la campeona y Crespo planteando el tema, se rieron y se burlaron. Eso es un tema ridículo. En el 36, gracias a una conjunción de fuerzas, se logró una mayoría legislativa que estuviera de acuerdo con el tratado o con una modificación a la constitución y darle el voto a la mujer. Esa propuesta la hace el diputado de Colón, Víctor Navas, que estuvo casado con Thelma King, que representaba al Partido Liberal Renovador de Francisco Arias Paredes, un partido que planteaba la estructuración en Panamá, un estado de bienestar, como estaba ocurriendo en Europa y en los Estados Unidos. Inclusive, el Partido Socialista presentado por Lemaitro Corra secunda la moción. Se cuenta que tenían ya como la mayoría de los votos, por lo menos casi en parte para poder obtener la afirmación y el 36 del derecho a la mujer a votar. pero no se logra, no se logra porque el propio presidente de la República cuando mostró los emenas se opone y se opone violentamente a que se entregue el voto a la mujer. Y ahí nos ubicamos en una perspectiva interesante porque el Partido Conservador, el Partido Nacional Revolucionario que presentaba las coaliciones transnacionales dirigidas por Arnulfo Arias se opusieron al darle el voto a la mujer. En cambio, no solamente el Partido Renovador de Francisco Arias Paredes tuvo esa propuesta, también desde el Partido de Liberalismo el Domingo Díaz el Partido Liberal Revolucionario estaba de acuerdo con esa propuesta. Al final, a través de ciertas presiones políticas se evita obtener la mayoría para obtener el voto a la mujer y no solo eso, como la mujer de la zona del canal estaban apoyando al movimiento, pues se hace una campaña para que ellas no puedan apoyar y a otras mujeres feministas son despedidas de sus cargos incluyendo a Clara González. Sabemos que en el 41 la Nufuaria le concede el voto a la mujer, pero hay que señalar que le negó la ciudadanía. La Constitución de 1804 dice todos los panameños, o sea, todas las personas nacidas en el territorio nacional son panameños y son ciudadanos panameños a llegar a la mayoría de edad. Bueno, él le quita eso, las mujeres no pueden ser ciudadanas nunca. Es una concesión a, bueno, las que tienen 21 años y son, están graduados de algo, tienen propiedades, podrían votar en cierto aspecto, en un consejo provincial, pero no podían, no era el derecho igual, era un derecho limitado y peor aún, sin el derecho a la Constitución, sin el derecho a la ciudad. Entonces sabemos que la primera vez que las mujeres votan es en el 45 en la elección de diputados para la Asamblea Constituyente. En ese momento el presidente Enrique Jiménez apoya la propuesta, es segundado nuevamente por Domingo Díaz, del Partido Liberal Doctrinario, y es reemplazado y apoyado también por Francisco Arias Paredes. Entre ellos hacen la propuesta y se le da el voto a la mujer la posibilidad no de votar, sino de ofrecer candidatas. Así que en 1945 por primera vez la mujer puede aspirar a cargo público, cargo de diputada a la Asamblea Constituyente, puede votar por sus candidatos sin que la Constitución todavía hubiera sido reformada para que pudieran ejercer los derechos de la ciudadanía y ya sabemos que en esa elección en donde son elegidas fue el Estela Negra de Calvo como diputada nacional, Gubelsida Páez, que fue por el Partido Nacional Reuncionario, que fue elegida como diputada de la provincia de Panamá, aunque la candidata que sacó más votos femeninos fue Clara González. Lo que pasa es que Clara iba por un solo partido, un partido renovador, Estela Negra iba por varios partidos y al final se sumaron todos los votos para decidir quién ganaba. O sea, a partir de la propuesta de Constitución estructurada para 1946, ahí tendríamos entonces ya formalmente la votación del voto a la mujer. Entonces, ahí hay que mencionar a figuras como Ricardo J. Alfaro, José Ore Moscote y Eduardo Sciari, que ya desde la década del 30 habían expresado en los periódicos en sus artículos acerca de el derecho de las mujeres a ejercer la ciudadanía y ejercer el voto y ahora que se les encomendó hacer el proyecto de la Constitución del 46, lo presentaron en el artículo 77. Son ciudadanos de la República todos los panameños mayores de 21 años sin institución de sexo. A partir de ese momento cambia todo el escenario político, las mujeres tienen derecho a votar y enfrentarían otros temas y problemas. Muchas gracias. Gracias, profesor. Estaba ya casi en el límite. Yo quería recordar que vamos a ver si el próximo estreno digital es un documental que se llama Historia del Movimiento Feminista Panameño. En ese documental a mitad de camino yo puse el testimonio de Doña Lidia Campónico de Crespo, Yolanda, ese que tú leíste, que es de un valor inestimable para que la mujer tomara conciencia y los hombres que la rodeaban en aquella época. Y hablando de esto tenemos aquí a Alma Montenegro de Fletcher. Alma es una panameña destacada y multipresente si es que se puede usar ese término multipresente en el devenir nacional. Gracias Alma por estar aquí. Me gustaría que tú nos dijeras de aquellas luchas feministas que ya mencionó de alguna manera Yolanda hasta este momento ¿cuál es el estado de la equidad de género en Panamá ahora mismo? Gracias Tato y en primer lugar quiero felicitar esta iniciativa del Centro Democrático del Tribunal Electoral que está demostrando que se puede cambiar la cultura nociva que tiene la sociedad panameña que en muchas ocasiones se resiste a aprender y se resiste a mejorar sus conocimientos en este caso el Tribunal Electoral está dando una muestra de lo que se puede hacer para elevar el conocimiento para contribuir a la historia de este país que tiene cosas de las cuales se puede sentir orgullosa y que sientan las bases para que esta sociedad sea más civilizada en ese sentido pues felicito al Tribunal y espero que este programa se pueda exhibir no solamente a nivel de las redes sino en la nuestra radio y televisión educativa para que se beneficie la mayor cantidad de nuestra humanidad panameña también aún cuando no es específicamente el aspecto que tú quisieras que yo desarrollara quiero hacer mención de que esa pareja de los doctores Crespo porque realmente tanto doña Lida como el el doctor eran unos profesionales de una calificación extraordinaria se complementaron y a través de ese apoyo que tuvieron en esa relación de pareja tan extraordinaria enriquecieron se enriquecieron ellos y enriquecieron a la sociedad panameña y yo recuerdo que mi papá me comentaba que cuando el doctor José Daniel Crespo fue ministro de educación él promovió el estudio del tema de la educación la historia de la educación para extenderla a todas las escuelas y no sé si mal si el nombre es correcto pero mi papá me hablaba de que el doctor José Daniel Crespo recomendaba entre la literatura que se sugería para la enseñanza un autor norteamericano que si mal no recuerdo es apellido de 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 y y que esto con eso el ministro de educación en ese caso y yo diría con un backup como era el de doña Elida Campodónico que había sido profesora de la normal ella lo lo empujaba y en ese sentido es la combinación que en este país debemos entender para cambiar esa visión que se tiene en ocasiones de que la el reconocimiento a los derechos de la mujer implica un conflicto de intereses con el hombre y no es así o sea la mujer tiene el derecho a ser tratada en su género en los mismos términos como se trata el género masculino tienen los mismos derechos la misma capacidad y oportunidades y a través de una relación rica de pareja puede complementar los fundamentos de una sociedad que a pesar de todos los problemas sociales económicos de desigualdad y de conflicto social puede salir adelante ahora esto no se hace solo esto se hace con el conocimiento de la historia y por eso es tan importante esta actividad que está haciendo el tribunal electoral que yo espero y espero que tú mantengas esta programación de elevar la cultura la cultura que en nuestro país se requiere para mejorar las relaciones humanas para que esa esa armonía que todos deseamos y que en este caso en donde se está confrontando un fenómeno social de salud tan terrible como lo es la pandemia requiere que nos elevemos sobre todos los intereses personales sobre los las debilidades y las 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 ambiciones para tratar de convertir la sociedad panameña en una sociedad más igualitaria y en ese sentido voy a referirme en términos muy generales sobre el aspecto que que se espera que compartamos con los demás invitados y creo que la la el avance del 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 reconocimiento a los derechos de la mujer en este país pasa por el cambio cultural y en ese sentido quiero mencionar nuevamente y felicitar al tribunal electoral porque el tribunal electoral ha estado promoviendo precisamente ese esfuerzo para elevar la cultura política nada más que yo metería una cuña metería una cuña si me lo permite y con la autonomía que me dan los minutos que me quedan haciendo un llamado al tribunal electoral a propósito del programa que se tiene en donde se ha logrado que los partidos políticos tengan la apertura que se requiere para que sea realmente efectiva la participación de la mujer y es en el manejo sencillamente de los recursos porque en ocasiones los partidos políticos deciden destinar esos recursos que deberían ser utilizados precisamente para programas de fortalecimiento de la cultura de dirigida a reconocer que la equidad de género es absolutamente necesaria en el ámbito político y esto tendría que ser normado por el tribunal electoral para yo no diría forzar sino para procurar que los partidos políticos den realmente una muestra de que los propósitos de esas asignaciones tienen que estar utilizadas en la forma que lo establecen las normas desde allí pues que yo sería terminaría mi intervención haciéndole ese llamado al tribunal porque la mujer en este país está reclamando sus espacios y en este siglo 21 en este siglo 21 las mujeres están demostrando que son capaces de reclamar y exigir un trato igualitario un trato respetuoso pero esto tiene también que ver con la estructura de nuestra sociedad y de la estructura patriarcal que todavía no enfrentamos con la la el rigor que debe ser porque cada vez hay más homicidios de mujeres cada vez hay más violación de los derechos humanos de las mujeres pero esto requiere toda una estructura cultural que mientras no se enfrente directamente costará más ojalá que en el futuro este esfuerzo del tribunal electoral sea no replicado pero si se le tenga la 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 consideración y la enseñanza para estimular otras acciones de segmentos de la sociedad que son necesarios para elevar la situación de la mujer en este país gracias gracias alma puedo decirte que el tribunal si está preocupado por todo este tema de la participación de la mujer y sobre todo por una yo quiero decirles que nuestro museo no se llama museo de la democracia se llama museo de la cultura democrática esto es bien importante porque es el único museo que se llama así museo de la cultura democrática yo sé que en América Latina es el único y creo que en el mundo es el único y esto se debe a que nosotros consideramos que la democracia sigue siendo un imaginario un sueño un sueño de la humanidad hay mucha gente que se comporta democráticamente los juegos de antaño había democracia la gente los niños no eran tramposos no había reglas ni árbitros nosotros jugadores y árbitros a la vez y en el caso de los yo enseñaba así a mis hijos y yo veo mucha gente sensible a estas cosas eso no le quita al hombre absolutamente de nada establece relaciones mucho más lindas armoniosas pero no siente mucho análisis y sobre todo cultura como tú bien mencionas alma es muy importante y disculpen hay un problema de esta ecología tato no ya 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 estoy otra vez es que yo vivo en aquí arriba en el cerro hay una cantidad de antenas impresionantes yo tengo dos routers en mi casa para que la y otros cuartos pero bueno ya parece que se suficionó yo quiero invitar ahora a la profesora Dora Bernal la profesora Dora Bernal es la la directora de la escuela normal cuando tenemos tenés a Rosemena ese es un baluarte de la educación panameña en esa escuela han pasado insignes mujeres y hombres maestros maestras que nos han formado y ella tiene una inmensa responsabilidad en que ese ese centro alcance un pensum académico de la misma condición extraordinaria que tenía cuando Doña Lida Campodónico de Crespo fue su subdirectora adelante profesora Bernal muy buenas tardes tengan todos y todas autoridades del tribunal electoral la ministra Maruja Godoy mi jefa a todos los presentes me honra compartir con ustedes estas bellas experiencias que de verdad que son muy definitivamente es una historia que no desconocida para muchos para nuestra nuestra escuela nuestro docente cuando vi el documental de verdad que impresionaba excelente quiero felicitar en primera instancia al equipo que lo acompaña a usted por ese excelente documental donde recoge la historia de nuestra querida Elida Campodémico que realizó sus funciones primero como profesora de verdad que también me puse en el trabajo de no el trabajo sino en la dedicación de leer un poco lo que ella significaba lo que había realizado una gran extraordinaria líder podemos decirle aquí así donde en la escuela normal primero donde como ella se formó primero como se formó de maestra y de verdad que bueno que más escenario que nuestra escuela normal de Santiago para prestar sus servicios en este patrimonio histórico de nuestro país donde se forman y surgen los educadores podemos decirlo con mucha dedicación con mucha vocación porque todo aquel que ingresa y que desea estudiar en Santiago de Aragua en esta Augusta Escuela Normal siente esa vocación y aún y aún se mantiene y se mantendrá por siempre así que bueno de verdad que el doctor Juan de Muestra Rosemena en aquel momento que hacen 82 años este año en junio donde como conmemoramos este aniversario virtual podemos decirlo virtual pero yo sé que todos los maestros egresados de este templo del saber en cada uno de los rincones del país recuerdan verdad esos esas experiencias académicas ese sentido de pertenencia a lo que es la vocación de verdad que la herencia que doña Elida Campodémico nos ha dejado legado a la escuela normal bueno yo me comprometo como directora a compartir este documental con mis profesores con mis estudiantes porque es un legado son unas enseñanzas que no podemos olvidarlas que no podemos dejarlas en verdad en una historia simplemente sino que hay que compartir con nuestros jóvenes con ver verdad el sentido que tenemos cuando deseamos ser personas agentes agentes innovadores con mucha dedicación porque no es fácil educar en estos momentos con la virtualidad es mucho más difícil pero todos los tiempos para mí como directora todos los tiempos han sido difícil porque yo soy maestra yo soy maestra tengo mi experiencia en el área rural y no fue fácil iniciar mi labor docente como maestra en un área muy distante en Bocas del Toro y gracias al esfuerzo que como cada uno de los panameños tenemos para surgir para dejar verdad huellas porque la nuestra querida profesora Elida cuando ella tuvo su tuvo su diploma maestra inmediatamente ingresó a trabajar en nuestra escuela como profesora geografía historia dejó mucho legado creo que esa generación creo y tengo seguridad de que esa generación que tuvo en sus manos la recuerdan que quizás no los hemos no podemos contactarlo pero sé que ha dejado legados ella dejó legado en esta en estos jóvenes porque lo que leí también es muy dinámica muy activa una líder que luchó por la educación luchó porque todos los estudiantes de bajo recurso como decía y su gotita de leche la nutrición y eso se mantiene miren esto se mantiene aún que un estudiante con hambre no puede estudiar y creo que las autoridades de educación hemos dedicado parte de ese legado de aquel momento de cómo tenemos que brindarle la nutrición a nuestros estudiantes para poder seguir estudiando así que como directora de este centro educativo me siento honrada de sentir parte de este gran equipo que estoy escuchando mucha historia mucha experiencia de verdad que quizás nosotros podemos invitar compartir con nuestro docente todo lo que estamos compartiendo hoy de verdad que importante y bueno Escudar Omar como centro educativo sigue liderazando sigue combatiendo y continuará formando a esos educadores con compromiso con convocación con competencias y más ahora con esta era la normalidad con esta era tecnológica nuestros docentes están haciendo todo su esfuerzo todo su empeño su dedicación para dar lo mejor de sí porque siempre siempre decimos somos los formadores de formadores que van a formar a esos niños y niñas en diferentes áreas del país así que un saludo nuevamente muy especial a todo el equipo y gracias por tomarme en cuenta por participar de este gran documental que ustedes en esta tarde hemos tenido esa gran experiencia de compartir con estas personalidades que de verdad es que una historia dice que la historia que se recuerda vive para siempre muchas gracias y hasta luego y bendiciones gracias profesora yo antes de darle la palabra al magister Jesse 10 quiero invitar a que el don Miguel Arturo que es el presidente la red internacional de museos de la democracia con sede en 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 actual director del colegio José Daniel Crespo otra cuna me comentaba hace unos días que en Panamá actualmente en este momento hay no no ok volví se fue nuevamente la imagen pero adelante Jesse vamos a escuchar Buenas tardes a todos los panelistas Buenas tardes Ministro Eduardo Valdés Señora Ministra Maruja Gorday de Diálogos profesora Dora Bernal directora de la escuela Juan de Muestra en Rosemena, Cecilia Guillermo, todos los panelistas para el Colegio Serén realmente es un honor es un honor participar de esta conferencia sobre todo porque estamos ávidos de conocer más sobre nuestro mentor académico que es el doctor José Guillén Cresto y conocer también de su esposa doña Elida Campodónico de Cresto definitivamente nosotros estamos este aporte cultural que hace el Tribunal Electoral al cual agradezco infinitamente cae como anillo al dedo porque en estos momentos estábamos nosotros prestos a inaugurar me estás escuchando y como no buenas tardes buenas tardes señor que si puede continuar si no sé si me habrán escuchado una intervención inicial si si se le escuchó tenemos un problema con el señor Guillermo así que puede continuar si nosotros estábamos ya prestos en el mes de mayo que es el aniversario del colegio inaugurar una pared de una especie de tributo al doctor José Guillén Cresto y esta contribución que se detuvo obviamente todo por la situación esta esta contribución que hace el Tribunal Electoral nos ha caído ha caído de anillo al dedo porque honestamente requerimos de más bibliografía del doctor y le conversaba a Guillermo que definitivamente quisiera comprometer y pedirle esta tarde al magistrado Bartéz de Cofri solicitarle que el Tribunal Electoral nos apoye con una revista para que nuestros estudiantes para que la comunidad en general conozca más el doctor y todo ese aporte que tienen en el museo nos puedan transmitir nos puedan facilitar las vivencias las fotografías y mucha documentación y es más hacer el acercamiento con la familia nosotros realmente el doctor José Guillén Cresto es nuestro mentor académico y definitivamente siento que en la patria celestial donde él esté nos está iluminando junto con el creador porque siempre estamos aspirando y estamos en derroteros académicos y esa mística danielista que hemos recibido yo como egresado del colegio y también ahora como director sentimos ese orgullo por nuestro plantel pero sobre todo por ese acervo académico-cultural esa herencia que nos ha dejado el doctor José Daniel Crespo y esa contribución y y este cabe mucho en este momento esa una de las tantas frases de él donde dice que en educación como en cualquier aspecto de la vida detenerse es retroceder nosotros nos sentimos muy complacidos tenemos poca biografía y para definitivamente requerimos que nos brinden toda esta oportunidad de tener este compendio y y seguir transmitiendo a las presentes y futuras generaciones esta contribución magnánica que ha hecho el doctor José Daniel Crespo y se esposa a la educación nacional muchas gracias profesor disculpe si me pueden escuchar a mí gracias profesor jesse muchas gracias escuchamos ok muchas gracias tenemos problemas con la señal del del señor Tato Ledesma le pedimos mil disculpas pero estas cosas en vivo pasan y ahora quisiéramos darle la palabra a Carlos Correa que es el no sé si me están escuchando comentó y continúa Cecilia continúa ok vamos a ver a Carlos Correa que es el productor del documental para que nos haga como una breve explicación y unas anécdotas de cómo se dio este documental Carlos hola buenas tardes a todos primero quiero darle las gracias al tribunal directoral por la confianza depositada en nosotros en la compañía la fábrica audio y video y en mi persona para producir este documental y también expresarle lo orgulloso que me siento de ser egresado del colegio José Daniel Crespo y haber producido este documental generación 1984 bueno este este video tiene un camino bastante largo estamos produciéndolo desde mayo de 1917 mil perdón del 2017 y recién terminamos de montarlo y de que lo vieran y lo probaran para no hacerles más larga la historia preparé un video donde mostramos en fotos el proceso de producción de este video a ver si corre el video preparado hasta la próxima las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias Carlos. Muy interesante. Me gustó mucho, corto, pero se vio muy bien. Bueno, ahora vamos a tener las palabras de uno de los de la familia Crespo. El doctor Juan Carlos Crespo. Me imagino que van a ser las palabras de su familia. Bienvenido y le cedo la palabra. Sí, ya tiene la palabra señor Juan Carlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok. Daniel Crespo. Correcto. Hola, ¿puedo comenzar? Sí, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias. Gracias, gracias. La verdad que yo me siento muy honrado, muy orgulloso, tremendamente hinchado y privilegiado de tener una familia tan maravillosa como son los Crespo Campodónicos, que la gran mayoría están aquí y me están escuchando. Bueno, primero que todo quiero que quiero darles las gracias en nombre mío y de la familia Crespo Campodónico y de mí propio pues para todo este trabajo de honrar a mis abuelos Paíno y en especial a mi abuela Elida, que de cariño le decíamos mamía para los que no conocen. Gracias al Tribunal Electoral por medio del magistrado Eduardo Lalo, de cariño lo llamamos Valdés y sobre todo pues al señor Guillermo Tato Levesma por hacer realidad este gran esfuerzo y la compilación de pues no sé si me escuchan. Ok, pues muchas gracias Tato por esto. También quiero dar las gracias pues a la ministra, gracias a la historiadora, a todos los profesores, a todos los que han tomado la palabra en este Zoom para enaltecer la presencia de mi querida abuelita mamía. Quería decirte otras cosas que probablemente no conocen, es que mi abuela y mi abuelo tuvieron cuatro hijos, del cual pues muy orgulloso está tía Loli, tío René, que fue el político, tío Ramón el médico y mi papá Toto, que fue el arquitecto. Y pues una gran cantidad de nietos, bisnietos que nos acompañan hoy. Mi querida mamía vivió con nosotros personalmente en mi casa con mi papá por muchos años. Y aparte de ser una personalidad con una inteligencia bien poderosa y una firme voluntad y ese rígido carácter que la caracterizaba, tenía un corazón sumamente sobreprotector por toda la familia. Y te quería decir que era muy alcahueta, fue la primera que me dio mi primera bolsa de golf en la cual yo jugué. Tenía un chofer que todos los queríamos mucho, se llamaba Victoriano, un paz descanse. Le decíamos yunque por la cabeza tan grande pues que tenía y él pues me daba la llave del carro y nos robábamos el carro de noche con mi abuelita. Así que me acuerdo los paseos a la finca, muy linda, una finca pues grande que tenía en Burunga, Raiján, donde muchos de los privilegiados de las escuelas que no tenían cómo ir al interior las llevaban ahí para pasar los veranos deportivos. Y eso fue muy interesante. Antes lo llevaban a Campana y después lo llevaban a esta finca por medio de mi abuelo Paíno y mi abuelita. Así que no quiero extenderme más y le paso la palabra a cualquiera de los otros nietos que quieran seguir conversando. Gracias nuevamente. Bueno, seguimos con problemas con Tato. Así que no sé, debían haber levantado la mano algunos. No sé si Juan Carlos, usted quiere decir algunas palabras. ¿Qué le parece? ¿Sí o qué? ¿Quién más? No, no, sí. Perfecto, bienvenido. Gracias, gracias. No, de parte de toda la familia Crespo, pues muy agradecidos. Mi papá era sobrino de José Daniel Crespo. Si yo recuerdo de pequeño siempre que mi papá hablaba mucho de tío Daniel, como que le decían Daniel en vez de José Daniel. Y recuerdo pues algunas anécdotas que mi papá nos contaba de tío Daniel, de su tío, pues de José Daniel Crespo. Así que para toda la familia Crespo, no soy nieto, vengo siendo sobrino nieto pues de José Daniel Crespo, pero para toda la familia Crespo esto ha sido muy enriquecedor y le damos las gracias pues al Tribunal Electoral. A Carlos también por la producción del mismo video, por el detrás de cámaras, que también estuvo muy bien. Gracias a la ministra Maruja también por sus palabras. En definitiva, pues gracias a todos y la familia Crespo que es bastante extensa. Les agradece pues a todos este enorme esfuerzo. Y esperemos que a través de las distintas redes y Certebe, etcétera, se le pueda dar más publicación. Gracias nuevamente. Ok, muchísimas gracias a usted. Ahora le damos la palabra a Ada. No tengo el... Hola Ada, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias Cecilia. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Gracias Cecilia. Gracias al Tribunal Electoral a nombre del Foro de Mujeres de Partidos Políticos, a nombre de la doctora Juana Herrera Araúz. Para mí es un honor poder representarla hoy aquí en este homenaje a mujeres luchadoras, hombres y mujeres. Gracias al Tribunal Electoral, a la ministra Maruja, a los historiadores. Carlos, que hacer un documental es recoger parte de la historia, porque es un país sin historia. Es importante que nuestros medios de comunicación puedan tomar este ejemplo que ha hecho el Tribunal Electoral para que nuestra juventud, nuestra niñez, nuestras jóvenes, conozcan un poco esa lucha y como recojo palabras de mi maestra y una gran abogada, como es Alma Montenegro de Fletcher, quien para mí es un honor poder compartir con usted en este momento, en donde decía que es importante mirar el que la educación a través de los partidos políticos, la Secretaría de las Mujeres, hacer una cultura, y es lo que es FONAMUT en estos 27 años, el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, a través de la doctora Juana Herrera, está llevando esa violencia política, cómo hacer en que se puedan hombres y mujeres. Y creo que este homenaje lo dice hoy, donde vemos cómo nuestra maestra Alma Montenegro habla y dice que no es tema de que si hombres y mujeres no pueden apoyarse. Este es un matrimonio que dejó un ejemplo de que a través del conocimiento, la educación y la comunicación, Elida y José Daniel Crespo dejó esto en la historia, para que más mujeres nos podamos empoderar y podamos ser mucho más en sororidad. Gracias a nombre del Foro de Mujeres de Partidos Políticos. Muchas gracias a usted por sus palabras muy alentadoras y bueno, seguimos. Vamos a seguir con estos programas porque este ha sido un piloto, pero creo que estamos muy orgullosos, aunque pues siempre con alguno que otro problemita técnico y eso siempre sucede, pues, pero estamos contentos y seguiremos adelante. Le damos la palabra también a Teresita, que quiere decirnos unas palabras. Teresita. Bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitar. Oh, Teresita, ¿cómo estás? Me uno a todas estas felicitaciones porque quizás de todos los que estamos atendiendo hoy esta invitación tan agradable, la única que es panameña por escogencia soy yo. Y precisamente por eso, desde que llegué a Panamá hace cincuenta y tantos años, decidí que si yo iba a ser panameña, lo primero que tenía que hacer era conocer, conocer la historia de Panamá y conocer sus costumbres, pero también su literatura. En realidad, todo lo que se supone que una persona que nace en un país tiene su disposición desde la niñez y que quienes nos hemos nacionalizado panameños y ya siendo adultos, yo tenía 21 años, teníamos que hacer ese esfuerzo personal. Solo quiero decir lo siguiente, porque es una preocupación que tengo y quienes me conocen saben que la he compartido varias veces. No hay nación sin memoria. No hay nación sin memoria compartida. Y conocimiento de la historia y reconocimiento de los hombres y las mujeres que nos han legado el país que tenemos. Ese conocimiento profundo de nuestra historia y de quienes han sido las personas que con sus sombras y sus luces han contribuido a llevarnos a ser el país que somos hoy requieren de esfuerzos como este para que se conozcan. En el tema de las mujeres, pues por supuesto, en el caso de Lida Campodónico, es conocida entre todas las mujeres que hemos estado vinculadas a los movimientos feministas en Panamá, porque es ella una de las figuras importantes. Pero esa figura nunca se hubiera podido conocer en primer lugar si no hubiera sido porque se mantuvo esa memoria. Yo quiero aprovechar esta oportunidad como alma aprovechó para ella también meter su cuña y aprovechando que está aquí la ministra, Maruja Bordai, con cuya madre me unen muchos nexos de amistad y de aprecio. Plantear que el Ministerio de Educación o el Tribunal Electoral tendrían que hacer un esfuerzo por que se pueda reeditar el libro de Yolanda Marco que se llama Mujeres que cambiaron nuestra historia. Es increíble que ese trabajo de la doctora Marco, que reivindica, recoge y visibiliza todo el trabajo de las mujeres panameñas en la construcción de la democracia, de las instituciones, de la educación y los otros aportes que se han ido dando en el arte y en la ciencia, hubiera sido, se agotó hace unos años y no ha habido forma de que quienes nos hemos interesado en promover, que no es la doctora Marco, sino otras mujeres que hemos utilizado ese libro, incluso como libro de texto en conferencia, ese libro no se haya podido reeditar. Dejo esa solicitud a la ministra, al magistrado Eduardo Valdés, y lo felicito. Lo felicito porque considero que lo que hemos podido ver hoy va en ese camino de conocer nuestra historia, pero además de agradecer a los hombres y las mujeres que en un momento determinado nos han legado el país que tenemos hoy. Gracias. Gracias, gracias, Teresita. Muy linda está usted, ¿ah? Bueno, ahora le damos la bienvenida a una de las personas que estuvieron en el documental, la señora Yolanda Crespo. Ella es nieta, así que bienvenida, Yolanda. ¿Cómo está? Bueno, yo quería dar las gracias al magistrado Eduardo Valdés, a Guillermo de Desma, a todo el equipo por este reconocimiento que se ha hecho a mis abuelos, por todo lo que ellos le dieron a este país. José Daniel Crespo fue ministro de Educación, fue embajador en México. Lida fue también embajadora por propio mérito y fue trabajadora social, fue educadora, fue abogada, fue una mujer incansable en luchar por los derechos de la mujer panameña y se preocuparon siempre por la educación, hicieron que todos sus hijos fueran profesionales. y aquí tengo a mis primos, a mis primos hermanos, a mis hijas, a mis sobrinas, a mis sobrinos, a mis primas, y todo lo que somos se los debemos a ellos y por eso quería yo darle muchas gracias al magistrado y a Tato por este legado que nos han dado. Es la primera vez que reconocen a mi abuela y a mi abuelo públicamente. Mi abuelo habían sacado, hace unos años atrás, el Ministerio de Educación, escrito en Educación, un libro importantísimo que escribió mi abuelo y ese libro ya no se puede conseguir. Así es que ya que Teresita pidió su libro, de la doctora Marco, a quien quiero muchísimo y somos colegas en la universidad, porque yo soy educadora también, tengo 42 años de estar en la Universidad Nacional, igual que Mito Ekaya, mi querida amiga, a quien tanto quiero y respeto, Yolanda Marco. Yo soy la única nieta que es educadora, así es que esto quería pues nuevamente decir esto lo mucho que les agradezco al magistrado y a Tato por todo esto. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchísimas gracias. Qué lindas palabras. Bueno, y no queda, no pudimos recuperar a Tato porque tiene su señal un poquito mala allá en el Cerro Ancón. Así que vamos a darle la palabra al magistrado Eduardo Valdés Escoferi que cierre este programa y espero que les haya gustado y que hagamos otros programas como este. Muchas gracias a todos y espero les haya gustado. Las palabras del magistrado. Gracias, Cecilia. Cecilia, ¿se escucha? ¿Se está escuchando, Cecilia? Ok. Es un placer tener la oportunidad de cerrar y abrir este importante documental. Y la verdad es que me conmovió el documental a pesar de que ya lo había visto y había participado en su producción. Tiene tantas raíces y es tan sorprendente como en esas décadas tan incipientes de la República había personas que pensaran y perseveraran como esa pareja tan extraordinaria. hemos reconocido en el Museo de la Cultura Democrática ya a Clara González de Beringer a Esterneira de Calvo a Telma King con madre mía para los que no saben que han dejado como Doña Lida y como tantas otras mujeres que seguiremos rescatando en la historia como este compromiso que tiene el Tribunal Electoral. Esta oportunidad es muy positiva porque permitirá que no solamente se conozca esta contribución sino las más de 12 o 14 historias documentadas que están en la plataforma de YouTube son de un valor incalculable que ojalá que todos en el sistema educativo los investigadores los que quieran ahora en esta en este asedio y confinamiento a la pandemia aprovechan para rescatar la historia del país. Así que no hay mal que por vindo venga los cambios tecnológicos que hemos venido luchando por tantas décadas en el tribunal ahora finalmente salvo en la ley 144 en donde obliga a las instituciones públicas a poner en línea los servicios. Así es que hay que buscarle a todo el aspecto positivo y sobre las necesidades se construyen. Y hay una frase que viene a mi memoria que creo que se le distribuye a Winston Churchill que decía la historia nunca se acaba perdón el éxito nunca es final ni el fracaso es fatal es coraje lo que cuenta y en estos momentos de crisis es que el pueblo panameño tiene que armarse de coraje y este no es el fin del mundo sino una extraordinaria oportunidad para encontrar las soluciones que tenemos en muchos casos que son obvios y pasamos por pasamos por alto lo obvio en inglés sometimes you overlook the obvious y lo tenemos aquí así que ministra gracias por hacer de su tiempo para participar el tribunal estará siempre a su lado para apoyar con su imprenta las inversiones que ha hecho con recursos del estado para continuar fortaleciendo los canales de comunicación y de institucionalización en el cual todos estamos comprometidos ya no solamente a nivel de la juventud sino ahora con el mandato de la ley 29 del 2017 a través de programas permanentes con la aprobación adulta fuera del sistema escolar para continuar fortaleciendo la educación cívica y tenemos un instituto dedicado a estas a estas líderes a estos compromisos institucionales así que cierro Tato una vez más agradeciéndote el liderazgo que tú has tenido como director de cultura en el tribunal electoral y del museo la cultura democrática para que busquemos la forma de mejorar tu señal contra viento y marea para que puedas acompañarnos 300% a cosechar todas las semillas que ha sembrado en estos documentales con esta palabra Cecilia Daríamos por cerrado este extraordinario debut que tanto nos ha conmovido muchísimas gracias magistrado muchísimas gracias creo que tenemos a Tato lo vi que por lo menos diga no se nos volvió a ir bueno muchísimas gracias sí se fue ok muchas gracias gracias magistrado gracias a cada uno de los familiares de esta pareja tan fabulosa gracias a los panelistas que estuvieron maravillosos y bueno adelante seguimos adelante y esperamos contar con ustedes para los próximos eventos que hagamos gracias 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 por ver el video.